Jaja, Dj con la Fórmula, R, Kamel, de ahora. Y si tú lo que quieres es rebatir, me sirve, y nada forma, me juega. No estamos pa' película ni firme, es una caquita, no quiere instalaera. Se está pa' rebatir, me sirve, y nada forma, me juega. No estamos pa' película ni firme, es una caquita, esto no quiere instalaera. Me sirve, me juega, que lindo se lleva. Me sirve, me juega, que lindo se queda. Yo no te quiero pa' mojelo, yo te quiero pa' que baile. Arriba y te mi con la patica en el aire. La china, la china, está china, está como vos bailes. Rondo en la emisora, dale, que nos firma al aire. Mi marido se calentó, montate que se formó. Esto es lo que no te dio, yo pido a los demás que los demás lo pongo. Lo que quieres es rebatir, me sirve, y nada forma, me juega. No estamos pa' película ni firme, es una caquita, no quiere instalaera. Se está pa' rebatir, me sirve, y nada forma, me juega. No estamos pa' película ni firme, es una caquita, esto no es instalaera. Me sirve, me juega, que lindo se lleva. Oye, quedando en una fase que me sirve cualquier talla. Lo mismo fue una libra que una raya. Déjate de firme que te fundo la pantalla. Aquí no se perdona, no se tira toalla. Después de las dos es esto que se pone rico. Dale suave como Fonsi despacito. Cuidado que te me vas por los pies. Niña, coge el hilito. Kamel, yao. DJ Kong, el D.I. Produce. Kevin, quítale las luces y pom, pom, pom. Por eso, pom, 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 pom. So, yo lo quito abajo en su maría y suelta la corona que es mía. Vamos. Me sirve, me juega, que lindo se lleva. Me sirve, me juega, que lindo se queda. Vamos. Díselo Pinato. Oye. Brrr. Habla de Emilio. Ajá. La Popula. LMM. Díselo O'Reilly. Adels. Sund設. LMM. IFEKEZEK ski OdHer LMM. Gaz. En. Enel. 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 Enel.